El día de ayer, paralelamente, mientras se inauguraba la obra en Salta con la señora Presidenta, el señor Gobernador daba inicio acá en Mendoza a las obras del penal federal del Nuevo Cuyo, un penal que va a ser modelo, que va a tener una capacidad de 536 plazas entre hombres y mujeres que han cometido delitos federales y que también la provincia va a poder acceder en algún número a satisfacer plazas que hoy nos hacen falta dentro del sistema penitenciario provincial. Quiero ganar claros, es un viejo reclamo, la provincia en la medida en que los detenidos por causas federales están ocupando lugares en las cárceles provinciales y esto ha generado durante mucho tiempo una sensación muy manifiesta de que se han saturado los espacios para las cárceles mendocinas cuando estas son ocupadas también por presos federales. ¿Es una buena noticia? Es una excelente noticia y viene a cumplir con una política penitenciaria nacional que se viene trabajando desde el 2009 a la fecha interministerialmente y que en las cárceles de Mendoza son un número cercano a 250, 300 presos federales que hoy ocupan plazas en el sistema provincial. ¿Dónde estaría ubicado este edificio? En las inmediaciones de Almafuerte, en Cacheuta, sobre la ruta 82. Bien. Ayer la Presidenta cuando inauguraba este penal ahí en Salta lo calificaba como un penal modelo para América Latina. ¿Usted ha tenido información respecto de ese penal? ¿Por qué se dice esto? ¿Qué características tiene? En realidad este penal, como bien decía la señora Presidenta, además de una división de géneros que como corresponde y perfectamente separado, en el caso de las madres que son internas penales, van a tener un sector para poder criar a sus hijos hasta 5 años. Después permite la división entre procesados y penados, y con áreas importantes para la aborterapia de los internos. Con lo cual entendemos, más allá de las medidas de seguridad, que son cárceles que nos llevan a una integración y a un mejoramiento en la reinserción de los individuos en la sociedad una vez que delinquen. Y esto se vincula claramente con esto que mencionaba la Presidenta, de la relación entre justamente la justicia penitenciaria y los derechos humanos, que no debieran ser cuestiones separadas, pero para muchos oportunistas. Digamos, esto tiene que ver con contradicciones. Acá hay que partir de un concepto, que los derechos son los derechos de todos los ciudadanos. Aquellos que han delinquido, solo se les frena un derecho que es la libertad. El derecho a vivir dignamente, el derecho a comer dignamente, el derecho a su vida, son derechos que aún en la cárcel deben continuar. Y durante años esto no se llevó a cabo. A partir de una política penitenciaria nacional y provincial, después de hechos nefastos, épocas oscuras del sistema penitenciario, no solo mendocino, sino nacional, es que se entiende que hoy queremos cumplir con lo que dice la Constitución. Las cárceles serán para recuperación de los internos y serán limpias. Con lo cual, esta situación no se ha dado durante muchos años y vemos con beneplácito poder ir mejorando, no solo en infraestructura, sino en la tarea de capacitación, en la tarea de hacer trabajar a los internos en oficios, en la educación, tanto formal como informal, porque es la única forma en que aquellos individuos que en algún momento han equivocado el camino puedan reinsertarse en la sociedad de una forma que les sirva a la sociedad para que el nivel de reincidencia también deje de ser un problema. En este contexto, digamos, podemos incluir esta indemnización a los familiares de las personas asesinadas que se encontraban en situación de encierro, estas personas que... estos casos que se dieron sobre todo en el gobierno de Julio Cobos, y que tanta reticencia ha presentado por parte de algunos miembros de la oposición que inclusive llegaron a establecer parámetros tan indignos como ahora vamos por el derecho de los justos, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Perdón? ¿De...? De las víctimas, dicen ellos, poniendo a las víctimas como los justos en esta historia, ¿no? Sí, la verdad, usted hace referencia a las declaraciones del doctor Casia. Sí, específicamente. El doctor Casia, lo que primero tendría que preguntarle es a Cobo y a Jalif por qué ocurrieron estas muertes durante su gestión, por qué ocurrieron estos terribles asesinatos durante su gestión, porque yo todavía no he escuchado ninguna voz en ese sentido. Por otro lado, entiendo que se equivoca en el planteo, en hacer esta dicotomía entre derechos. Acá no hay derechos de unos y de otros, hay derechos de los ciudadanos y es lo que dice la Constitución. Y en este sentido el gobierno de la provincia ha sido claro. A ver, nosotros estamos pagando una indemnización de hechos que se sufrieron en la provincia durante el gobierno de Cobo y de Jalif, pero que además, por un acta que se firmó los últimos días del gobierno de Cobos, llegamos a este laudo arbitral. Lo que nosotros hemos hecho es la mejor negociación posible para poder disminuir lo pecuniario y poder cumplir con todas las sanciones no pecuniarias que preveía este laudo. Entonces, me parece que confunde el diputado Casia cuando dice que uno no defiende los derechos. También muestra que se ha equivocado porque objetivamente la ley de asistencia a la víctima que él bien reclama y que también reclamamos nosotros en el gobierno porque fue este gobierno junto con él que la sancionó y nosotros la promulgamos. No lo hemos podido reglamentar porque existe una acción de inconstitucionalidad, lo cual seguramente Casia no sabía para salir a hacer estas declaraciones. Entiendo desde la buena fe que no lo sabía. Pero bueno, la corte de la provincia no se ha expedido todavía en este sentido y por lo cual nosotros no podemos avanzar en la reglamentación. La última tiene que ver con una lectura que usted me dirá si es muy parcial mía o ustedes tienen esta misma sensación. Creo que la política en materia carcelaria que ha llevado adelante esta gestión, la gestión jaque, ha sido realmente buena. Y sin embargo no la veo materializada por lo menos en los últimos tiempos en los medios de comunicación. Digo esto porque hoy, por ejemplo, el anuncio de la construcción de la cárcel federal no aparece en ninguno de los dos grandes matutinos de Mendoza y fue minimizado el tema de la indemnización a los familiares de los presos asesinados. ¿Ustedes lo viven de esta manera o es una sensación muy mía esto? En cierta forma su sensación es real, pero como funcionario tengo que decirle que primero me siento orgulloso de todo lo que ha hecho este gobierno y el gobierno nacional en política penitenciaria porque la verdad es la parte de la sociedad que nadie quiere ver pero que a la hora de los problemas es la que más reclama. Entonces es cierto que quizá desde lo social es lo más complejo pero es también al mismo tiempo el primer paso que hay que dar para que si queremos una sociedad donde reine la paz y la seguridad deben empezar por la cárcel para poder también generar la reinserción de quienes han cometido delitos o quienes por algún problema de exclusión social en algún momento de su vida no se han insertado en la sociedad como debía. Entonces entendiendo de que hay que tener una visión sistémica de todos los problemas de seguridad, el tema de la penitenciaría, el tema de la integración de los sujetos que han delinquido me parece que es importante. Y además también es importante para no caer en los falsos discursos tener en cuenta que lamentablemente hasta por un simple hecho de tránsito donde ocurre una víctima fatal cualquier ciudadano puede caer en la penitenciaría. Entonces me parece que hay que tratarlo con la debida seriedad que corresponde porque esa persona por haber chocado no es un delincuente no es un asesino violento pero sí va a caer a las cárceles. Entonces entendiendo de que la misma sociedad, el mismo Estado al momento de regularse sanciona con penas privativas de la libertad a quienes han cometido algún delito debemos entender que cualquier ciudadano por cualquier circunstancia de la vida Dios quiera que no ocurra puede caer en una cárcel. En esas condiciones también ese ciudadano merece vivir en condiciones.